Internacional Italia. Sacerdotes ancianos y enfermos de Lombardía participarán en encuentro regional. El Santuario de Santa María Alfonte en Caravaggio, provincia italiana de Bérgamo, Lombardía y diócesis de Cremona, acogerá el 19 de septiembre el quinto encuentro regional de sacerdotes ancianos y enfermos. Será una jornada de fraternidad presbiteral organizada por la Unión Italiana de Transporte de Enfermos a Lourdes y Santuarios Internacionales, UNITALSI, y la Conferencia Episcopal de Lombardía, que tiene entre sus actividades un encuentro entre los obispos lombardos y los presbíteros ancianos. El propósito, como se explica en una nota de prensa emitida por la diócesis de Milán, es expresar afecto y cercanía a los sacerdotes de edad avanzada o que se encuentran pasando enfermedades difíciles. Según fuentes informativas, el santuario acogerá unos 200 sacerdotes, quienes recibirán la asistencia necesaria por parte de la UNITALSI LOMBARDA.